el resguardo necesario. Y seguimos revisando otro de los efectos que ha dejado esta serie de incendios forestales. Ya veíamos casas afectadas, lamentablemente ya con una víctima fatal, también con personas heridas. Y lo que ha ocurrido durante esta mañana en la región metropolitana, que ha comenzado la jornada y ha estado durante todo este día con muchísimo humo. Una capa que ha cubierto de humo gran parte de la capital. Pablo Abarza está en Maipú, una de las zonas donde eso se ha sentido muy fuerte. Y nos cuenta también cuál ha sido la reacción de la gente. Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, claro. Porque mira, nosotros estamos desde temprano con Sergio Horacio, nuestro camarógrafo, acá en la plaza de Maipú, donde claramente los vecinos que eran sorprendidos con esta situación nos mencionaban que en la noche les había costado mucho dormir, que algunos habían abierto las ventanas, pero al percatarse ya de la fuerte presencia del humo, el olor principalmente, tuvieron que volver a cerrarla nuevamente, eso les trajo este problema para dormir. Pero, insisto, en horas de la mañana era bastante caótico, por decirlo así, el panorama, porque no se veía mucho para las personas que estaban manejando, algunos que estaban llegando a las estaciones del metro para poder irse a sus trabajos. Bueno, ellos sufrieron prácticamente en carne propia lo que estaba siendo el efecto del humo acá. Ya estaba bastante rojo ya al amanecer y ahora esto ha ido cambiando, eso sí, con el paso de las horas ya se puede sentir un poco más de viento, al menos en esta parte de Maipú. Así que estamos atentos a todo este cambio, pero insisto, estaban bastante sorprendidos. Algunos de ellos habían dicho, mire, yo había dejado la mascarilla, ya no estaba utilizando la mascarilla y hoy día la tuve que volver a utilizar para eso, respirar cortito. Era como prácticamente volver a la pandemia, volver a la etapa del COVID-19, porque, insisto, mucha gente estaba con esta mascarilla y estaba con estos síntomas sobre el humo que había muy muy fuerte acá en Maipú, en Pudahuel, en Loprado, donde todavía está esta fuerte presencia. Así que nosotros hemos hablado con los expertos sobre esta situación y un punto muy 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 importante acá en la comuna de Maipú es que a eso de las 13 horas ya se cerraron las clases, no hay más clases el día de hoy, al menos en los colegios municipales, por lo que nos han confirmado. Así que eso, insistir, pueden encontrar toda esta información en nuestro portal web de meganoticias.cl, pero, insisto, a las 13 horas ya se acabaron las clases en los colegios municipales de la comuna. Así que, para más antecedentes sobre este hecho, hemos hablado con el alcalde y esto fue lo que nos dijo. Hacemos un llamado a nuestros vecinos y vecinas a tomar todos los resguardos necesarios en medio del humo que está afectando a nuestra comuna, evitar actividades al aire libre y, por supuesto, toda actividad física. Desde el municipio hemos suspendido todas nuestras actividades durante la mañana al aire libre y hemos llamado a nuestros funcionarios a no exponerse a labores de terreno, principalmente cuidando los grupos de riesgo. Es muy importante que todos estemos muy atentos a las distintas instrucciones que nos den las autoridades para que podamos cuidarnos y reguardar nuestra salud en medio de esta crisis que está afectando a la región metropolitana. La tercera edad, al menos caminando por este sector de la Plaza de Maipú, nos mencionaba que les costaba respirar, se cansaban más, algunos tenían alguna hora médica, entonces es ahí donde se puso el foco a primera hora de la mañana, principalmente en este sector, también en gran parte de la zona sur de Santiago, así que ahí estuvo bastante el movimiento, al menos por parte de materia de salud. Algo que es importantísimo, hemos hablado con los expertos y con doctores sobre qué tipo de recomendaciones hay que tener porque si bien ya se estaba sintiendo un poco más de viento, todavía la presencia del humo es bastante importante y recordemos que ya estamos sobre los 30 grados aproximadamente, al menos se sienta acá mucho calor en la comuna. Así que hablamos con los doctores sobre esta situación y creo que pasemos a escuchar sus recomendaciones. Esto va a provocar algunos síntomas como tos, dificultad para respirar y que van a afectar principalmente a las personas que tienen antecedentes de enfermedades pulmonares, especialmente a aquellos que tienen asma y enfermedad pulmonar de obstrucción crónica. Por lo mismo, es importante mantener siempre un buen control de la enfermedad, no dejar de utilizar los medicamentos que estén indicados y también estar atento a toda la población, especialmente a los niños, a las embarazadas y a los adultos mayores. Hay que estar muy muy atentos y también hay personas adultas mayores en la casa, preguntarles cada cierto tiempo si se sienten bien o no. Todo esto, insisto, sirve mucho, si no, derechamente hay que ir a un centro asistencial. Otros es que no habían tomado tanto la recomendación, recordemos que al menos hasta las 9 de la mañana aproximadamente no había mucha información sobre lo que estaba sucediendo más allá de que había varios focos de incendios forestales. Entonces, algunos realizaron actividades deportivas, fueron a los cerros, otros derechamente estaban trotando por cerca de su casa. Bueno, eso posteriormente ya no se podía hacer. Se hizo esta recomendación a no realizar actividades físicas. Algunos gimnasios cerraron, llamaron a sus clientes, a sus usuarios, obviamente, y aquí quedó más o menos establecido que a eso del mediodía ya no había que realizar actividades físicas. Continúa eso, está en esta alerta que ha levantado por parte de la ONEMI y las diversas regiones que están siendo afectadas por este sistema, al menos este humo que hay alrededor de la zona centro de Chile. Hemos hablado con ellos, cuál fue su impresión en horas de la mañana sobre esta gran nube de humo que había en la región metropolitana, al menos así que creo que pasamos a escuchar su relato. Siempre hay una excusa para no hacer deporte, así que el humo para mí sería una excusa para no hacerlo y a mí me encanta el deporte, así que no siento que me afectó en nada. Y me complica al terminar el recorrido, termine muy agotado y yo esto lo subo a menudo, casi todas las semanas y influye mucho yo creo para los deportistas más que nada, porque es muy tóxico yo creo para los pulmones y todo. Encuentro que el ambiente no está muy agradable como para subir el cerro y nosotros veníamos a hacer deporte aquí, terminar bien el año y encuentro que nos fue una manera muy grata. Claro, actividades deportivas que nunca están de más, pero claramente hoy día no estaban las condiciones para poder realizarlas, al menos en la región metropolitana, en la región de Valparaíso y un poco más hacia el sur. Quienes son también integrantes de la familia, claramente son las mascotas, nuestros perros, nuestros gatos, así que ahí hemos buscado algunas recomendaciones sobre la situación que están viviendo ellos, si es conveniente o no sacarlos a pasear. Bueno, todas estas dudas hemos conversado con una veterinaria y esto fue lo que nos dijo. Dentro de los cuidados y recomendaciones para nuestras mascotas con el humo de los incendios que están afectando actualmente a nuestro país, primero es resguardarlos en el interior de nuestro hogar para mantenerlos fuera del alcance del humo. Segundo, evitar sacarlos a pasear o realizar ejercicio con ellos, sobre todo algunas razas, los brachycefálicos que tienen una anatomía respiratoria distinta, los nariz más pequeños y por lo tanto son más vulnerables al humo. Tercero, si vemos alguna irritación ocular, se recomienda lavarlos con abundante agua tibia. Y en el caso de observar a nuestras mascotas con dificultad respiratoria, con signos de respiración más rápida, boca abierta, se recomienda llevarlos a una clínica veterinaria donde puedan realizar un manejo adecuado y lo antes posible. Recomendaciones clarísimas que nunca están de más y nosotros estamos atentos acá a lo que ocurre en la zona sur de Santiago y obviamente desplegados en toda la región metropolitana sobre este humo que al menos se llegó en horas de la mañana y que fue bastante caótico, bastante complejo las idas hacia los trabajos en horas de la mañana, a las 7 de la mañana, 8, que había mucha gente y se vieron con estas complicaciones. Así que ante cualquier novedad claramente vamos a estar en contacto. Exactamente, porque siguen las dudas también respecto a qué podría ocurrir en las próximas horas, en los próximos días, qué hacer en estos casos, cuáles son las recomendaciones desde la autoridad central. Vamos de inmediato hasta la ONEMI, allí está Darinka Márquez.